No quiere hablar del riumba, no, no, no No se habla del riumba Estando en los compas fue Todo estaba listo como predestinado esta vez Qué pesado eres, joven Tiempo con voz misteriosa habló Esto será real lo quieras o no Este sí, pero te lo has inventado tú Sé que pronto aceptarás No seas pesado Al final Mike nos casará No flipes macho Córdate con paz habrás Será un día feliz porque en verdad No se habla del riumba No, no, no Porque será real Miedo a ver la riumba beando todo el rato Siempre lo recuerdo detrás mía vigilando Su sonido es molesto y me hace despertar Le rechazo siempre y él sigue intentando Encima los compas lo apoyan por pesado Sí, pero nunca me va a dejar Calibar que usted voy a matar Cartas con afán Mi amor es real Al oír su nombre me pongo a temblar Timba mientras vivas No hay marcha atrás pues No se habla del riumba No, no, no No se habla del riumba El disco que siempre me querría y ve No, no El disco te quiero yo y nunca se fue No, no El disco que me quedaría con él mírame bien No, no El riumba será real por una vez Yo, bien él, un hombre varonil Una vida de risas tendrás Y que si lo consigo pa' mí Nunca triste me dejará estar Rius, por favor, cállate ya Yo, bien mío, un amor imposible Al fin conseguí Que te calles la boca Casi lo puedo oír Claro que me vas a oír Yo lo puedo oír Oh, no Deja ya el riumba Que no hables más del riumba Deja ya de una vez el riumba No, no, no La fe no está La mesa Casi lo que te calles Justo lo copas fue Que todo estaba listo como predestinado esta vez Que es pensado el reloj Y va con voz misteriosa Hablo que es pensado Esto será real lo quieras o no Rius, por favor, cállate ya Sé que pronto aceptarás Nos ha empezado Al fin al mic nos casará No flipes, macho Boda de compás Habrá Será un día feliz Porque en verdad No se habla del riumba No, no, no Porque será real